ya entonces en este vídeo lo que voy a hacer es crear una lista para poder decorarla utilizando los llamados pseudo elementos entonces creo una lista en el html tengo una lista voy a darle no se las pondré aquí los enlaces porque era una lista de enlaces voy a poner aquí home otro enlace voy a poner por aquí y about otro enlace y otro enlace que diga contact ya con eso tengo suficiente le voy a dar una clase a la lista para identificarla le daré la clase se me ocurre darle la clase links links o o menú mejor le doy una clase menú se me ocurre punto menú como le quito la viñeta ya no hay viñeta quieres quitarle el padding de repente quieres quitarle el padding le doy un padding cero ya no hay padding ahora como le aplicamos los pseudo elementos en todo caso en este el pseudo elemento lo tendría que aplicar al a los l is entonces voy a darle una clase a los a los l is voy a darle menú y entonces como le quiero dar una un le quiero crear los pseudo elementos como añadíamos pseudo elementos dos puntos dos puntos y como quiero que estén por delante un before aquí coloco el content y entre comillas que quieres que sea el pseudo elemento entonces dentro de las comillas podría poner un asterisco y ya tengo el asterisco como pseudo elemento por delante entonces alguien podría decir oye y entonces podría darle un cualquier otra cosa podría darle eso si quisiera o un slash pero lo que tú quieres darle es un un pequeño triángulo incluso el pequeño triángulo lo podrías lo podrías dibujar si sabes un poquito de ccs a ver vamos a tratar de dibujarlo le voy a darle un voy a darle un display inline block le voy a dar un width un ancho de cero y una altura de cero por si acaso le voy a dar bordes ya saben como es una cajita le voy a dar borde de sólido de 3 píxel y de color transparente podrás ver el borde si le estoy dando un color transparente no verdad con esto estoy pintando los cuatro bordes porque como es una caja una caja tiene cuatro bordes pero luego en la siguiente línea voy a agarrar un solo borde y a ese borde le voy a dar color aquí le voy a dar un borde le voy a dar un color color y a este al de la izquierda le daré el color que quiero pues le daré un color naranja mira el secreto es este estoy los cuatro bordes y los bordes tienen un ancho de tres píxeles le estoy dando un color transparente y en la otra estoy contradiciendo eso pero solamente para el borde izquierdo en el cual estoy diciendo que el borde izquierdo quiera que sea de color naranja y acá ya ves ese triangulito pequeñito mira o sea si quisieras el triángulo más grande el borde lo cambio a 6 y ahí está mira y mira que por si se puede controlar no te gusta el color naranja ya pues le puedes dar un rojo o le puedes dar un azul o el código del color que tú quieras darle pero ya estoy aplicando ahí los pseudo elementos sí muy sencillo ahí estamos aplicando pseudo elementos por último si lo que si lo quieres de otra forma puedo en todo caso también voy a comentar esto aquí voy a comentar esto ya sabes cómo crear comentarios no slash asterisco y asterisco slash todo esto queda comentado como queda deshabilitado puedes agarrar puedes puedes copiar y pegar caracteres de algunas páginas como esta que se llama copy paste y aquí tengo un sinfín de caracteres que me pueden ayudar en ciertos casos no es no siempre vas a encontrar el carácter ideal pero supongamos que quisiera poner una estrellita ahí está la estrella mira le doy un copiar y en todo caso esta estrella la copia y la pego aquí mira dentro del dentro del dentro del las comillas del de la propiedad content y ya tengo una estrellita por delante la cual es un carácter estoy usando pseudo elementos igual y si quieres cambiar el color a la estrellita simplemente como es un carácter como le cambias el color a la fuente con la propiedad color a la fuente con la propiedad color y le diré que quiero que sea color rojo y ahí está muy sencillo es mucho mejor que estar añadiendo una imagen en cada li o en cada enlace ya entonces ahí está nuevamente reforzando la importancia de los pseudo elementos los